El objetivo es buscar el talento basado en la experiencia con el objeto de introducir innovación en los servicios. Realmente las metodologías Lean Startup tienen un hueco increíble en todos los sistemas hospitalarios para conseguir que las ideas se conviertan en proyectos y los proyectos en realidades. Por esta vez no solamente nos dirigimos al ámbito de los profesionales de salud sino que también queremos llegar a todos los profesionales que tienen que ver con el desarrollo de la actividad asistencial. Desde el Instituto Aragones de Ciencias de la Salud se quiere fomentar la participación en unos proyectos que pertenezcan a los propios profesionales del sistema de salud de Aragón. ¿Quieres formar parte de un equipo de innovación? ¿En vuestro servicio o en vuestro entorno tenéis ideas que os gustaría desarrollar? La ruta de la innovación es tu sitio, te esperamos. ¿En vuestro encuentro? Bien-